Al sitio conocido como El 17, en Carmen de Atrato, Chocó, donde se presentaron siete derrumbes, han llegado personas que horas antes se comunicaron con familiares, asegurando que se instalarían en un lugar seguro, una caseta que horas después desapareció. Se les tocó qué hace aquí en esta travesía y veas, se derrumbe los coños ahí. En este sitio que quedó sepultado por toneladas de tierra, estuvo momentos antes de la tragedia Juan Camilo Palomeque, un joven trabajador de Quibdó que al no encontrar espacio en el estadero donde muchos se refugiaron, se fue a otro sitio para resguardarse de la lluvia. Tomamos decisión de regresarnos a un lugar más seguro. A eso de las cinco pasó un conductor diciendo que se había venido una avalancha, se había llegado a una casa. Sentimos mucho dolor por los compañeros y personas, amigos, conocidos que estaban en el lugar. Al sitio llegó hoy, hacia el mediodía, el presidente Gustavo Petro. La gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, le confirmó que fueron evacuados los cuerpos de 33 personas. El presidente declaró el estado de desastre natural. Ese decreto de desastre tiene un efecto concreto, que es que podamos trasladar recursos de unas partidas presupuestales a otras. 500 mil millones de pesos se van a trasladar de la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, a INVIAS. Petro también advirtió que hay que tomar medidas urgentes para proteger a los habitantes de la región pacífica por nuevas emergencias que se puedan presentar. Todo el litoral pacífico, todo, desde la frontera con el Ecuador hasta el Urabá, va a tener problemas de remoción en masa por la cantidad de lluvias que han caído y que van a caer. El Papa Francisco pidió orar por las víctimas de la avalancha. No olvidemos rezar por las víctimas de la luz en Colombia, que provocó numerosas víctimas. Los organismos de socorro y las Fuerzas Armadas continúan la búsqueda de al menos otras 10 personas. Esta noche a las 8, en Noticias Uno, tendremos más información sobre esa tragedia en Carmen de Atrato, Chocó.